Reducir toda una vida solo a un renglón Puede sobre mi dar opinión sesgada Criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia quede sobre el cielo Que Marco Funtino vaya en río a morir Que la noche canta dejo a la mañana Que con las ánimas se fuera a divertir Con la pasión a flor de piel Entre estrofas encontrarás mi hogar Ellas esperan que regrese Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Y me he dado cuenta que están en mí Comunicado de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Conducto de sensaciones a tu piel Fabrico recuerdos que hagas con nostalgia Mi canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy escultor del alma Soy músico y amo en clave en el sol Hasta que aguante mi voz Músico y amo en la espera Y yo quiero es que le se salva a miami Con la capacidad de ser Músico y amo en el sol Músico y amo en la textura Mi canción y amo en la habla ¡Suscríbete al canal! Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé Estamos locos de atar, somos robadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu bris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé Que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tan como soy Que el cuerpo aguante, que quiera tu voz Que el cuerpo aguante, seguiré viviendo tan como soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!